Y no llama, ¿eh? ¿Vos lo podés creer? Claro, total, ¿a ella qué le importa si me pasó algo, si estoy bien, si estoy mal? Como sabe que yo no puedo llamar a la casa... Ok, barba, me das a propósito. Mirá, Ale, yo hablé con ella y me dijo que estaba todo bien con tu vieja. Sí, ¿qué va a estar? Que yo no entiendo por qué vos no podés llamar. Sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien, esto es todo mal. No está todo bien, ahora más, ahora que volvió Panigasi, ya está, se me pudre todo a mí. ¿Sabés lo que pasa? Cuando no está Panigasi se acuerda, ¿viste? Que tiene un hijo que se llama Alejo, que en felicidad se acuerda que... creó un chico que se llama Alejo y Valeria se acuerda de que tiene 9. Pero cuando veo Panigasi están todos pendientes de él, a ver si se pelea con mi mamá, si se arreglan, si se vuelven a... Una cagada. Yo me puedo estar muriendo ahí, en el medio del living, que ellos no... No, no, no. No, no. Dejame dormir, Ale. Sí, dormí, Seba. Chao. Chao. Uy, qué cagada. ¿Qué cagada, señor hijo? No, que yo cerré la... la bolsa esta y ahora hay que levantarse a apagar la luz, Seba. Bueno, dejá, dejála encendida. ¿Sabés qué tendríamos que comprar? ¿Viste? Una... Esas lámparas que tienen el cable para... para prender y apagar, pero largo. Entonces, uno de acá, tic, apagás y apagás la luz, ¿no? Bueno, bueno, después la compro, vale. No, 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 vos solo, no. Vamos, la compramos miti, miti. No, 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 ¿qué compras? Alejo. ¿Qué? Alejo está en mi casa, ¿entendés? Y vos no vas a comprar nada conmigo. En todo caso, vos te quedás una noche sola y te vas a tu casa de nuevo. ¿Ok? Chao. Chao, ¿qué? Che, Seba. ¿Qué? Sos un narca, loco. Yo empecé a quedar a mi amigo, sos un narca. Anda, no te puedo creer. Esta familia hasta que viste, hasta que no esté de Chapo Mano, va a parar. Y bueno, hay gente que es así, que viste, hasta que no toca a fondo, yo cuanto más hablaba con ella, más me daba cuenta que esto iba a terminar mal, pero está tan necia, no sé, está empacada. Dale, Jorge, hace 20 minutos que terminó. Mirá en el reloj. El reloj, el organismo, vamos, Jorge. Mirá, no importa, yo creo que realmente, si las hijas no le hablan, y ella sigue y sigue y sigue, nada de lo que vos, yo le digámosle. Yo, entre lo que pasa con Alejo, tengo el ánimo por el piso. No, no lo extraño, le dijo, yo no puedo aguantar estar así con mis hijos. Me gustaría que fuera más chico, ir y traerlo de un orejo. No, pero yo mañana voy a hablar, ¿eh? Me voy a hacer un escapaz. Sí, 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 yo mañana hablo con él sin falso. No, ah, pero sí, pero después de la... ¿Vos sabés que hablé con la profe de gimnasia? Ah, sí. Y vino a las 10 en punto a Lorna. ¿Cómo se llama? ¿Lorna? Sí. ¿Tiene nombre de...? Sí, bueno, sí, pero parece amorosa. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces voy después de la clase. Claro. Ay, Jorge, por fin, me estoy... Escuché, me pareció hablar... Dejame pasar, Jorge. ¿Qué, hablaron de clase? ¿Cuándo hay clase de acá? Dale que está curada. ¿Cuándo hay clase? Mañana a las 10 de la mañana tenemos clase de gimnasia acá. Mañana a las 10 de la mañana me parece que están confundidas porque ese es un horario que me corresponde para trabajar, para escribir. Ay, mirá, 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 te quedan dos alternativas, Vito. ¿Te vas a escribir a una plaza o te vas a escribir a un bar o... No sé, si te gusta bien y si no también. Sí, mirá, mirá. ¿Ves? Después he preguntado dónde está el pastel. ¿Qué cosa, Jorge? Tomá. Es de todos, el papel se comparte. ¿Qué, vas a entrar de nuevo? Entonces es... Imaginar. Decílo vos. Decílo, dale. No, no sé cantar, no sé tocar instrumentos. No sé saltar. Se ve que no, no, no va a salir cantante. Bueno, entonces te digo, el compa que está muy bueno y cuando sale lo vas a poder escuchar. Yo canto la parte del moro que me pidieron los chicos. ¿En serio? ¿Vos sos mentiroso? No soy mentirosa, al final sí, sí, canto. Che, ¿y a vos te gusta el rock? Sí, pero instrumentos, cantar, todas esas cosas, yo. Ah, lo que me gusta es bailar. Hay lugares para también, un montón. Sí, acá hay para todos los gustos. Yo no querés ir a mi pieza y te canto la parte del coro que... Bueno, dale. Mira, es... Imaginar. Y ahí un chico toca la batería y hace todo lo mismo. Pero es una más alta. ¿Pero vos te cantás sola? Es más ingenua Jimena que Loli. Sí. Eh... Qué bueno que viniste a cenar. Yo tenía miedo que por ahí... Te di la cosa a venir con lo que pasó la otra noche. Con lo que no pasó la otra noche. Con lo que no pasó la otra noche. Me alegro de que seas venido. ¿Eh? Me alegro de que seas venido. Mira, soy un beso. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¿Vos te pensás que alguien me llamó para ver si estaba bien, si necesito algo? No, al contrario, debe estar saltando en una pata Mi vieja especialmente Porque no tiene que rendirle cuentas a nadie, uno menos a quien atender Sale, va, viene, nadie que le pregunte la hora, no, la mina hace su vida Hace su vida y se caga en lo demás Me tiraste arriba la cosa, de verdad Pasame a la lista de precios, Alejo, por favor ¿Qué? A la lista de precios ¿Valeria? ¿Vos te pensás que Valeria hace lo mismo o no? No, 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 no No me llama, viste No se calienta, tampoco Es igual que la otra Son iguales Yo digo Mirá si se copian las cosas buenas No, las cosas malas se copian ¿Eh? Y después dicen que soy un pesado Que el padre no... No, no, ¿qué vas a ser un pesado, Alejo? No, nada que ver Es lo que le digo yo ¿Eh? Que vayan a encontrar otros como yo Así con esta onda, con esta chispa Con esta estampa de ganador Jorge, pará con el tic, 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 viste No vamos a estar toda la clase escuchándolo, por favor Llegó la hora, andate Qué manera de subestimar la actividad creadora de un artista, ¿verdad? No es un tic, 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 tic Estoy haciendo una obra literaria Bueno, Jorge, vos lo dijiste, una, una, viste Y así que hace 15 años que estaba con la luna Estoy hablando con el dueño del cine ¿Cómo no me interesa con el cine? Bueno, basta, cortala, Jorge Porque de verdad, te digo, andas a escribir a otro lado Te lo digo de verdad No me hagas enganar que si quieren ktoś Pero está bien, está bien Si molesta, está bien Si molesta tanto que haga tic, 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 tic Y voy a escribir con la lamicera Te vas con la femenina Te vas con la culpa Pues todo en terminado de escribir Mañana respeta los acuerdos en este país Volvemos a la dictadura militar Eso es lo que pasa No, es que ahora me estuve hablando de vos ¿Qué? ¿Qué te dijo más? No, te estás buena Auntie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya está tratando Sí Bueno, chicas, nada Yo llegué un poco tarde, pero antes de empezar, quiero charlar un poquito. Ah, está bien. ¿Qué están comiendo, la alimentación? Bueno, ok, eso hay que verlo. Y lo primero que quiero hacer es que, nada, empecemos a respirar, nos relajemos, descarguemos tensiones. Después yo pongo un poco de música y vemos qué onda, ¿no? Para entrar en sintonía, bueno, matarnos hoy, hoy no se matan. Como nadie se toma el trabajo de presentarnos... Jorge Lorna. Jorge Olmos, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Así que van a hacer clases de gimnasia? Sí, una mezclita de todo. Vamos a bailar un poco. Sí, muy bien. ¿Cualquier cosa? ¿No tenés un reloj? Acá tengo. No, no, vos sácatelo. No coman chicle. Sacate el reloj y este es el reloj. Este botoncito es para el cronómetro. Ay, buenísimo. Bueno, Jorge, listo. Cualquier cosa me llaman, ¿eh? Bueno. Con permiso. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!